Cada día somos más. Juan Bosco de Hualuco te presenta las carreras con mayor demanda laboral. Computación e Informática y Secretariado Ejecutivo. Así es, Computación e Informática y Secretariado Ejecutivo computarizado. Además, el Bosco cuenta con un espacio adecuado para formar excelentes profesionales y el plan de estudios es full práctica. También puedes estudiar Administración de Empresas y Contabilidad. Ven al mejor instituto de la región. Ven al Juan Bosco, que está cool. Girón 12 de Mayo 470.